Me encontré en Corpus Christi, Texas A una chica tan linda como una princesa Cabello oscuro de mirada divina De veras que detiene el tráfico cuando camina Me quedé como hipnotizado Pues era todo una hermosura lo que había encontrado La chica perfecta como un cuento de hadas No le sobra ni le falta nada Y me conquisto sin decirme nada Y su mirada penetró hasta el nero fondo de mi corazón Y revivió la ilusión de ser feliz Y desde entonces es la dueña de mi corazón Y mi mayor razón para vivir Es linda, es guapa, preciosa Como una esmeralda Será sus ojos, será su boca Será su pelo lo que me provoca Me quedé como hipnotizado Pues era todo una hermosura lo que había encontrado La chica perfecta como un cuento de hadas No le sobra ni le falta nada Y me conquisto sin decirme nada Su mirada penetró hasta el nero fondo de mi corazón Y revivió la ilusión de ser feliz Y desde entonces es la dueña de mi corazón Y mi mayor razón para vivir Es linda, es guapa, preciosa Como una esmeralda Será sus ojos, será su boca Será su pelo lo que me provoca Es linda, es guapa, preciosa Como una esmeralda Será sus ojos, será su boca Será su pelo lo que me provoca Será su pelo lo que me provoca Es linda, es guapa, preciosa Es linda, es guapa, preciosa ¿Qué pasa? ¿Cómo que la chica perfecta Liria de Pesín Lo que se significa Gracias.